Dani, también ayer ocurría un suceso, o suceso por calificarlo de alguna manera, un nuevo retrato, una nueva prueba del algodón de quienes quieren presidir España, que es ese partido que se llama Podemos, regido por Pablo Iglesias, y que tiene cinco escaños en el Parlamento Europeo. Y me gustaría que nos relataras lo que allí ocurrió, que me parece eso, la prueba del algodón bastante revelador de la actitud de quienes luego dicen que se creían cuando se les acusa por estar cerca de ETA, en fin, todas esas cosas. Bueno, todo surge porque a media mañana él escribe un tuit en su cuenta de 800 y pico mil seguidores diciendo que está con las víctimas, que un abrazo enorme, hoy 11 de marzo, que si pudiera nos daba un abrazo, entonces claro, yo lo leo y digo, pero si lo tenemos ahí, a tres metros, a cuatro metros lo teníamos, y es que ni nos miraba, es que ni nos miraba. Estábamos en la exposición de la Guardia Civil y de la Policía, a la cual, por supuesto, no fue, pasó de largo, han mentido aquellos que han dicho que Pablo Iglesias ha asistido a esa exposición, no se ha interesado por absolutamente nada. El que sí se ha interesado ha sido su compañero Echenique, Pablo Echenique, que sí estuvo 45 minutos, incluso dejó una nota recordatorio, pues ensalzando un poco la labor de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Eso sí es cierto, y hay que decirlo y hay que agradecérselo. Pero desde luego Pablo Iglesias nos tuvo a Marimar Blanco, a Maite Pagaza, a Teresa Jiménez Becerrí, la mía, a Francisco Zaragoza, nos tuvo a tres, cuatro metros de distancia y ni se dignó a mirarnos siquiera. O sea, que lo del abrazo y cuando dice también un abrazo y ya está bien de mentiras. Me acuerdo que decía el tuit, y digo yo, mentiras, mentiras son las que dices tú. Si es que tenías a víctimas del terrorismo a tres metros ni las miraste. No digo abrazar, ni siquiera mirarlas. Pero es que me quedo impresionadísima de esto que estás contando, porque, hombre, si están en edificios distintos, si están en el Parlamento Europeo, es enorme, los que lo conocemos sabemos las distancias que hay, pero estar a tres metros y ni siquiera acercarse a saludar. Sí, sí, sí. Allí estaban dando una rueda de prensa, Chenique y él, y su equipo, había una aeroparlamentaria que estaba pegada a mí, o sea, porque yo estaba allí, pues yo qué sé, porque daba la casualidad de que íbamos a un equipo de víctimas y dio la casualidad de que nos cruzamos en un punto donde se hacen las declaraciones y tal, y allí, pues, estábamos a tres metros de distancia. Y bueno, yo no digo yo, pero Marimar Blanco yo creo que la conoce mucha gente. ¡Hombre! Y, pues, es que ni la miró siquiera, vamos. Quiero decirte que es que tanto abrazo y basta ya de mentiras, yo no sé quién es este señor, pero desde luego le pediría que, por favor, fuera más coherente con lo que escribe, porque, claro, sus seguidores se creerán lo que dice. Pero, claro, yo que de verdad viví lo de ayer, pues, sinceramente, me da un poco de tristeza y si esto es lo que nos espera, pues, apaga y vámonos. Nos tendremos que ir a otro país también. Sin duda. Pero un país un poquito diferente a Venezuela, claro. Tremenda realidad. Esto sí que es la prueba del algodón, Dani Porteno. Gracias por habernos la contado, de verdad. Y un abrazo enorme. Muchas gracias, Isabel. Un abrazo. Venga, como siempre, yo creo que merece la pena, merece una valoración esto, ¿eh? Hay que recordar que el 11M, Pablo... Bueno, el día después Pablo Iglesias estaba asediando sedes, estaba delante de la sede del Partido Popular gritándoles asesinos. No estaba pidiendo por las víctimas, estaba gritándoles asesinos junto a su compañero Juan Carlos Monedero. Entonces, claro, ahora mandar tuits, querer quedar bien con un tuit y ni siquiera pasarte por las víctimas, pero a mí no me sorprende. Yo creo que Pablo Iglesias nunca ha estado con las víctimas, nunca las ha apoyado. Él con quien estaba era con Sabino, con el diputado del pueblo, al que se llamaba Sabino Cuadra, en una Enrico Taberna, elogiando a ETA. Eso era Pablo Iglesias. Ya, pero es que más gráfico no puede ser. Estar diciendo un abrazo, estamos con las víctimas, tener a las víctimas aquí... Sí, 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 por Twitter. ...y despreciarlas, ignorarlas, convertirlas en transparente a Marimar Blanco. Lo lo conoce todo el mundo, porque a lo mejor la cara, a lo mejor a Dani Porteno no le ponen cara, pero a Marimar Blanco... Pero si, para el señor Pablo Iglesias no se le conoce ni una sola intervención mediática, y mira que ha tenido intervenciones mediáticas en todo tipo de ámbitos, ni una sola, ni en las redes sociales a favor de las víctimas del terrorismo, ni una. Ha tenido muchas intervenciones de justificación, de comprensión de la actuación de ETA, de petición de libertad para los presos de ETA, etcétera, etcétera. Pero no se le conoce un solo comentario de apoyo a las víctimas. Esto evidentemente era burdo electoralismo, pero burdo electoralismo enfocado hacia Madrid y hacia otras regiones de España, porque en el País Vasco a quien le está disputando el voto es a Bildu. Es decir, al entorno de ETA. Que me parece muy bien de Pablo Iglesias, hay que alagar la actitud de Chenique. Sí, sin duda, sin duda. Sin duda, y lo ha dicho Bobo. Chenique se lleva con Pablo Iglesias como se lleva con Pablo Iglesias. Y el que dice un abrazo a las víctimas ha dicho es Pablo Iglesias. Pero el que las abraza de verdad es Chenique. Es decir, que la diferencia está bien clara. Yo creo que... Pero es muy revelador, ¿eh? Sí, sí, y lo último que estaba diciendo Isabel creo que es el paso que realmente tiene que dar y no acaba de darlo para que sea creíble su condena al terrorismo. Pues no sé si será... Porque ha hecho requiebros. Empezó, como tú decías, en las Enrico Tabernas, haciendo unas clamas y tal, pero Luis, perdóname, pero luego hizo requiebros y yo he de decir que no me los creo, pero los hizo para evitar que no se entendiera, que no se malentendiera, no sé qué. Pero el caso es que si tú de ahí no saltas a la defensa, a ultranza de las víctimas, porque si te han matado a tu padre, a tu hijo, a tu hermano, ¿cómo no vas a estar emocionalmente? Ya no te digo ni racionalmente, emocionalmente con esas personas. Y no lo está. Lo que le emociona a él, lo ha dicho en una tuerca, lo que le emociona a él es cuando le pegan a un policía, a un antisturbioso en la cabeza. Eso es lo que le emociona, él lo dijo en la tuerca. Pero es que él ha dicho en el Ritz que el terrorismo causa dolor, pero que también tiene explicaciones políticas. Sí, sí. Eso lo ha dicho en el Ritz. Sí, sí, no, si la explicación política del terrorismo es delirante. Aquí, en el Ulster y donde sea. Yo, por supuesto. Eso lo ha dicho en el Ritz. Yo, por supuesto.